San Juan Crisóstomo quedó huérfano de padre desde muy niño y tuvo muchas responsabilidades desde entonces. Cuando conoció al Señor, su vida se definió. Se convirtió en un gran amante de la verdad a quien Dios concedió el don de la oratoria. Se volvió un gran predicador. Contribuyó en gran manera, por su palabra y escritos, al enriquecimiento de la fe cristiana, mereciendo el apodo de Crisóstomo, es decir, Boca de Oro.